Hola a todos, yo soy María José Sánchez y me conocen como La Maja. En esta oportunidad he decidido aceptar la invitación de Cineco Plus y voy a dictarles una clase de maquillaje artístico con lo que tengan en sus casas. Para los que no saben, Cineco Plus es la nueva plataforma digital de Cine Colombia. Solo tienen que entrar a www.cinecoplus.com y pueden alquilar un montón de películas, todas están espectaculares y es la misma plataforma de Cine Colombia. En esta oportunidad vamos a hacer una catrina porque vamos a estar inspirados en una película que sale el 29 de octubre que se llama Día de Muertos. Esta película honra y trata sobre las personas que no estaban, las personas que fallecieron y habla de cómo los podemos recordar. Entonces lo más lindo de hoy es que vamos a hacer todo con lo que tenemos en la casa. No nos vamos a complicar, todo va a quedar súper súper lindo entonces los invito a que estén con nosotros y que nos sigan. El paso número uno es que vamos a proteger muy bien la piel. Entonces la manera más fácil para protegerla es con crema hidratante, yo me la acabo de aplicar para protegernos la barrera hidrolipídica de la piel y vamos a prepararnos esa piel muy bien. Si nuestros hijos son pequeños y tienen irritaciones, tengamos mucho cuidado para que la crema que nos apliquemos o que les apliquemos a ellos sea para la piel. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a proteger muy bien esta área, el área de los ojos, el área de acá y el cuello si lo vamos a maquillar. Después si tienen pueden aplicar un poquito de agua de rosa si tienen. Esto a los niños les gusta, huele rico y también va a hacer que la piel esté súper 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 hidratada, súper humectada y que esté lista para que cuando apliquemos los productos rueden fácil porque vamos a aplicar una cantidad importante de ellos. Bueno, entonces vamos a empezar marcando la catrina. La catrina, como ya conocemos, es una inspiración de calavera pero es un poco más delicada. Cada vez que hacemos una catrina, mi consejo número uno es marcar encima de la ceja para que toda la parte de adentro sea negro. Entonces no nos toque cubrir la ceja. Acá yo no tengo una gota de maquillaje pero si ustedes tienen digamos su pintura normal de cejas la idea es que suba y que llegue a exactamente donde sube el arco de la ceja y vuelva a bajar. Dentro de más redondito sea su maquillaje y su bolita de los ojos va a ser muchísimo mejor porque el maquillaje va a quedar más tierno, más suave. Si ustedes lo hacen cuadrado así como en líneas rectas y acá lo bajan cuadrado lo que va a pasar es que el maquillaje va a quedar con una expresión un poco más fuerte. Estarán pensando, bueno, ¿qué pasa si no tengo blanco? ¿Qué hago? Bueno, no pasa absolutamente nada. La idea es que hoy trabajemos con cosas que puedan tener en la casa. Si no tienen blanco pueden tener un corrector de un tono muy claro. Los correctores se consiguen en la farmacia si no tienen y el blanco lo pueden conseguir en cualquier tienda de maquillaje artístico o también pueden conseguir un labial que haga las veces de pintura blanca también se consigue en Farmato Maybelline tiene uno marcas recomendadas colombianas hay una que se llama Feline se escribe Feline otros que se llama Titans que se escribe Titans todos los pueden encontrar por medio de Instagram y les pueden llevar el maquillaje a su casa. Este es el más fácil es el más fácil de conseguir es el corrector más claro que van a encontrar en las tiendas sencillamente es un corrector lo que vamos a hacer es que vamos a marcar si se dan cuenta es bastante más claro que el color de mi piel y voy a marcar la primera capa si ustedes quieren pueden trabajar con espuma si lo suelen hacer así o pueden trabajar con pincel a mí la verdad me gusta más trabajar con pincel entonces les voy a mostrar cómo lo hago esto se llama un pincel de base los pinceles de base se llaman lengua de gato y son pinceles que terminan en punta para que no nos vaya a quedar no nos vayan a quedar marcas si ustedes se dan cuenta por más de que el color sea muy claro se difumina muy fácil esto también es gracias a que como me preparé muy bien la piel se desliza súper fácil si se dan cuenta la nariz no me la maquillé buscando hacer después la forma pero la verdad la voy a hacer al final me gusta ver todo el maquillaje para ver cómo hacer la nariz respecto al maquillaje porque muchas cosas cambian si ven qué fácil quede súper pálida quede súper marcada pero no quede tan disfrazada esto pueden conseguirlo en cualquier tienda en cualquier farmacólogo hay marcas colombianas como Vogue hay marcas de L'Oreal como Maybelline Revlon varios tienen muy buenos correctores lo más importante es que piden el más claro les dura demasiado entonces pueden maquillar a toda su familia así y si se dan cuenta no es el típico maquillaje que los deje súper 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 como decirlo como empastados sino que al final pues igual siguen viéndose como color piel para los niños es súper recomendable porque esto se seca y no rasca también se los puedo enseñar ahorita a sellar listo entonces tenemos nuestra primera capa ya nuestra Catrina empieza a tomar forma después de hacer la piel lo que vamos a hacer es que vamos a marcar la cuenca de los ojos hay dos opciones podemos hacer una Catrina como las que hace todo el mundo esto se puede hacer con un lápiz negro un lápiz de marcar podemos marcar con todo, 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 todo con negro o podemos hacer una calavera más colorida la que ustedes quieran está bien yo en este momento voy a mostrarles la colorida porque es como un poquito más es distinta y puede aportarles a ustedes como algo diferente pero igual si la quieren hacer con ojitos negros está perfecto lo único que tienen que hacer es coger un lápiz delineado y marcar todo luego con el dedo lo que van a hacer es que lo difuminan yo lo voy a hacer con una manera que me encanta enseñarles a mis estudiantes y es con labiales los labiales son una técnica súper chévere para trabajar en maquillaje artístico porque es como trabajar con pintucaritas es como con crema hay mucha versatilidad en el mercado y tienen colores muy bonitos en este caso yo ya había hecho una prueba de alergia previamente y voy a aplicar el labial naranja sobre toda la cuenca la prueba de alergia uno la hace previamente la hice previamente antes del video y es que me apliqué el color cerca al ojo a ver si sentí algo en realidad no sentí nada entonces sabía que era seguro ir al ojo lo dejé 5 minutos pero ustedes lo pueden dejar más tiempo si están trabajando con niños pequeños en este caso este color es de Maybelline lo consiguen en Farmatodo pero hay demasiados colores en el mercado hay demasiadas opciones en morado también queda divino en rosado tengan cuidado con el fucsia hagan sí o sí una prueba de alergia con el fucsia porque el fucsia a veces no quita tan fácil no sé si se pasa que a veces se ponen un labial fucsia y les queda fucsia la boca definitivamente no queremos eso y mucho menos con niños chiquitos entonces lo que sean fucsias y rojos hagan prueba antes se aplican un poquito en la mejilla se lo dejan media horita 15 minutos 5 o 10 lo que crean necesario se lo quitan y si les queda la marca esos no los van a usar pero este estamos súper bien la verdad está muy cremosito listo cuando tengan la base miran más o menos simetría si se dan cuenta este me quedo un poquito más para abajo corrijo quiero que me queden bien redonditos entonces voy para atrás un poco si ustedes se lo están haciendo en sus hijos ayúdense del espejo pongan a los niños al frente del espejo ustedes se hacen atrás y pueden mirar a ver para mirar a ver si ambos están igual de grandes en este momento pues igual la idea no es que sea perfecto 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 sino que sea así como como armadito bonito circular listo cuando ya tenemos los colores aplicados lo que vamos a hacer es que vamos a buscar un pincel que sea así estos pinceles se llaman lengua de gato los que tienen gatico saben que tienen la lengua así redondita son planos ¿por qué me encanta usar estos pinceles? porque lo que uno hace es que uno coge su producto coge su producto esto lo coge plano y lo que va a hacer es que les van a dar vuelticas sobre el color esto es un contorno o es un rubor cualquiera lo que voy a hacer es que voy a coger mucho producto si se dan cuenta o sea y lo cojo como una pala como que se agarra a esta parte de la lengua de gato y lo que voy a hacer es que voy a presionar sobre el labial ojalá ojalá el color que ustedes apliquen combine con el color del labial por ejemplo si ustedes tienen un labial nude un labial café claro pues ojalá la sombra que le pongan encima sea un poquito parecida a ese color por ejemplo rosadito pueden poner un rubor si ustedes tienen por ejemplo un vino tinto un labial vino tinto pues que puedan usar una sombra más o menos vino tinto y eso les abre un espectro de posibilidades súper grandes y súper bonitas con las cosas que ya tenemos en la casa si tienen un labial rojo y ya hicieron la prueba de alergia y se lo quieren aplicar con rojo encima pueden o poner rojo o poner rosados o poner unos cafés les va a quedar el tono rojo como subtono como que se ve abajo si ven que ustedes ahí igual ven mi naranja pero lo que hizo este contorno es que o este rubor ya no sé ni qué es rubor compacto es que se quedó abajo listo a los ojitos solamente voy a ir un poquito porque después les voy a mostrar que hago voy a hacer exactamente lo mismo con el otro lado siempre cogiendo el producto en la en el pincel y presionando ¡ay! me salí no es tan grave en verdad si ustedes lo están haciendo en ustedes ustedes pueden usar sus manos sus dedos pero si ustedes están maquillando a la sobrina a la prima a la mamá tengan mucho cuidado de no tocar y no tener contacto de no tener contacto de la mano con las otras personas por motivos de bioseguridad obviamente cabe resaltar que antes de hacer cualquier maquillaje es importante lavarse las manos así sea en uno mismo y si es en otra persona utilizar tapabocas y las brochas obviamente limpias las lavan y las desinfectan muy bien las lavan con agua y jabón las desinfectan con alcohol y si las quieren esterilizar porque son maquilladoras y quieren hacer un servicio de maquillaje les recomiendo que las pongan de la parte de acá abajo en agua hirviendo en una ollita por unos 2-3 minuticos para matar cualquier tipo de microorganismo que pueda seguir en la en la en la brocha listo como complemento tengo como esta sombrita naranja en realidad entiendo que varias personas pues digan no yo donde saco una sombra naranja puede ser también un iluminador puede ser la sombrita que tengan dorada de la paleta puede ser cualquier sombra pero la voy a poner en todo el párpado encima porque como el labial es como tan chicloso se van a dar cuenta que todo lo que ustedes pongan encima va a pegar divino y más si son colores así lo que pasa es que primero si es importante que apliquen los lados en contorno si ustedes se fijaron bien yo no apliqué tanto color tanto producto en el párpado con la intención de después sellarlo así suavizo y aplico también todo a toques estoy usando la misma el mismo pincel la misma brocha para las mujeres que ya se maquillan que van a maquillar a sus hijos y como que ya tienen cierta experiencia en difuminados pueden entrar con el por ejemplo con un café o con un color más oscuro y marcan un poco más estas líneas suavecito para generar una profundidad un color muy suave esto les ayuda a difuminar les ayuda a generar ciertos contrastes y hacen que la boca no se vea tan plana lo estoy haciendo en este momento con un pincel de cejas o un pincel de delineado si les quedan todos iguales se termina viendo medio raro como súper estático la idea es que unos queden más larguitos que otros si quisieran hacerle un tris más de contraste pueden coger con un delineador negro y justo los puntos en donde se unen los hacen una pequeña marquita y ahí les empieza a dar como un poquito más de textura esto con la intención de que no quede tan plano sino que se vean ciertos como ciertos cambios de color pero si están haciéndolo en un niño y lo quieren hacer solamente con la primera línea está también perfecto y ahí les empieza también a quedar bastante con bastantes detalles antes antes de seguir vamos a hacer un efecto metalizado en la piel como ya les dije esto es corrector y en teoría se debería secar acá está un poquito seco pero igual si lo notamos y si lo tocamos si da como un efecto como todavía como chiclosito como como húmedo entonces voy a coger una paleta de iluminadores que tengo si no tienen paleta de iluminadores no hay ningún problema pueden usar sombra clarita esta es una muy bonita y lo que voy a hacer es que voy a poner muy suavemente el iluminador que tengo sobre la piel sobre el corrector y esto le va a dar un acabado muy bonito a la piel porque le da como un como un metalizado pero muy muy suave muy tenue en cámara ustedes lo alcanzan a ver un poquito voy a realzar los puntos de luz que son los pómulos la nariz y justo acá encima de la ceja voy a aplicar otro poquito para que brille más no sé si lo alcanzan a ver en cámara como que sí se ve divino y en la vida real se ve aún mejor le apliqué encima un poquito de azul porque mi paleta tiene un poquito de azul como para que le dé un look medio unicornio como que cuando gire tenga diferentes tonos pero pues entiendo que ustedes no tengan iluminador azul si no lo tienen no hay ningún problema con el que tienen de las sombras está bien se puede usar recuerden sombras o iluminador si ven que bonito queda ahora que ya tengo todo el look tengo todos los dientecitos muy suaves ya tengo la piel preparada que ya tengo la piel lista lo que voy a hacer es que voy a hacer los arabescos voy a utilizar el mismo lápiz de labios porque no quiero que queden muy oscuros recuerden que estoy intentando hacer un look muy suave para que ustedes encima decidan si lo quieren subir un poco pero pues mi idea es que no se note tanto para que ustedes como que si están trabajando en niños lo puedan modelar como para toda la familia entonces técnica fácil de hacer arabescos hacen una S abierta ¿listo? hacen una S abierta para el otro lado fácil a las puntas les van a hacer un cachumbito para adentro como un círculo como un círculo y no es tan fácil hacerse uno mismo quiero que me quede mejor no es tan fácil hacerse uno mismo pero a los hijos es mucho más fácil un tip que les doy es que si van a hacer un delineado pongan el dedito levanten el dedito y pongan el dedito cuando ponen el dedito y se lo van a hacer tienen más control porque el dedo les da un poco de estabilidad entonces yo los pongo ahí y quizá uno acá si lo hacen con negro si lo hacen con negro que también lo pueden hacer con negro acá tengo eslabial negro queda también muy bonito lo que pasa es que genera mucho más contraste entonces pues tengan cuidado de que no se les vaya a marcar demasiado yo no quiero en este momento marcarlo tanto pero si voy a hacer unos punticos con la parte de atrás del pincel esto es un labial aplico en la parte de atrás del pincel pego ¡ay! pego y pego listo ahí ya empieza a quedar un poquito más completo le empiezo a dar un poquito más de contraste ya voy a hacer más cositas para dar contraste acá ya depende depende de qué tanto ustedes quieren qué tan contrastado quieren que quede y ya empiezan a armar su diseño si no quieren hacer esto pueden hacer solamente pepitas y solo las pepitas también van a quedar súper bien listo súper fácil pueden cambiar si no tienen labial negro que pues entiendo que no tengan labial negro pueden hacerlo con un violeta pueden hacer con un rosado lo pueden hacer con un rojo o con cualquier color está bien yo lo hice con negro porque ahorita voy a hacer ciertos contrastes con negro para mostrarles cómo pueden cambiar y cómo pueden contrastar un poco más el lugar vamos a seguir con contrastes esto solamente se los recomiendo hacer a las mujeres que se saben maquillar no a los niños y no a los hombres porque vamos a como volver un poco más femenino y más suave el rostro la manera como lo voy a hacer es que voy a usar los mismos contornos que he usado y en el rubor en la línea del rubor voy a suavizar un poco debajo del pómulo si no saben muy bien eso en dónde es lo que hacen es que se tapan el oído y se van un poquito como un centímetro al frente ahí se van a dar cuenta que hay un huequito ese huequito está debajo del hueso del pómulo ese hueso baja 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 ustedes si están haciendo bien la presión donde es se van a dar cuenta que el pómulo tiene un brinquito lo van a hacer en la parte de abajo de ese y ese va hacia abajo no se van a pasar del rabillo del ojo o si no van a aparecer el guasón y acá vamos a aplicar un poquito de contraste para que quede un look más suave lo mismo si lo quieren hacer en la parte de abajo y si lo quieren hacer arriba para que la calavera se vea como redondeada también lo pueden hacer con el mismo contornito si ustedes están aplicando solamente blanco y negro no hagan esto con negro si lo van a hacer también lo van a hacer también con los contornos porque el negro ya es muy fuerte entonces lo hacen con una sombrita café suave muy suave si no tienen en la casa lo que se llaman contornos como paleta de contornos lo hacen con una sombrita café suavecita aquí se me iba yendo mucho entonces me voy a devolver con mis iluminadores un poquito para arriba para que el difuminado quede bien ese por el lado del contorno del pómulo si quiero hacer más contorno en los ojos y ya veo que el look puede ir un poquito más arriba repito ojalá no en niños ojalá no pues como en hombres sino ya como que sea más más glam la la calavera voy a marcarle un poquito con un café en este caso voy a coger una paleta que tengo de NYX y voy a coger cualquier cafecito y voy a marcar un poco más afuera muy suave en este caso estoy difuminando con una brocha de ojos muy suavecito si ven que ya se empieza a ver como el contraste y los difuminados si ustedes lo están haciendo en ustedes mismas también pues como que pueden ver porque esto es muy fácil es solamente como saber en dónde difuminar y ya tienen el paso a paso listo y aquí ya les marca un poquito más eso que les genera les genera un poquito de profundidad en los ojos para que así tengan color se vea si ven que se ve como que están abajo de la base bueno esa es la intención si quieren por ejemplo pegar cositas más grandes lo único que tienen que hacer es buscar que ojalá sean planas esta no es muy plana esperemos que pegue le puse adhesivo de pestañas y voy a dejar que seque un poco haciendo presión mientras tanto vamos recapitulando entonces hicimos la base con corrector hicimos los ojos con labial hicimos los contrastes acá con sombra esta parte metalizada también la hicimos con una sombra metalizada esta parte oscura la hicimos con un café oscuro esto lo hicimos con delineador de labios esto también lo hicimos con delineador de labios esto lo hicimos con labial los apliques los pegamos con pegamento de pestañas que son apliques para maquillaje y ya es bien fácil pueden seguir como jugando pueden seguir explorando pueden pegarse cositas acá cerca a los labios pueden pegarse más más apliques eso sí ya depende completamente de ustedes pero bueno es un look muy fácil que se puede hacer con cosas que tienen en la casa es un look muy chévere que pueden también experimentar con sus hijos con sus hijas para que tengan un espacio en familia y compartan les dije que yo dejaba la nariz para lo último porque me parece importante entender cómo va a quedar todo para tomar la decisión sobre la nariz para no al principio no sabía si hacerla negra habría quedado muy fuerte o hacerla naranja o hacerla de qué color ya viendo el todo creo que la voy a hacer café la voy a hacer solamente con un poquito de sombra café creo que va a ser esta y voy a marcar la nariz la nariz de las calaveras es como una pica es como un círculo con terminado en punta arriba y lo estoy haciendo con sombra porque no quiero que tenga tanta intensidad si quieren digamos si se van a una fiesta no no se van a ir a una fiesta porque estamos en toda esta situación pero si se van a tomar fotos y se van a demorar mucho tiempo les recomiendo por ejemplo que la sombra que utilicen sea bien pigmentada y si tienen la piel grasa pueden aplicarse primero el mismo lápiz de delineador de ojos que les comenté y encima la misma sombra eso va a hacer que tenga mejor duración de pronto el otro año o dentro de dos años si cuando se vayan a fiestas ahí si ya saben cuál es el tip para que les dure mucho el maquillaje listo yo 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 María José me hago solamente la punta de la nariz porque yo entiendo mi morfología y sé que es pues es ancha la nariz si yo lo hago hasta el fondo la nariz queda muy grande si ustedes tienen la nariz delgaditica les recomiendo que ahí si lleguen así a la base de la nariz lo mismo con los niños los niños tienen una nariz muy chiquita entonces maquillénselas todas para que quede bien grande listo y ya eso es todo espero que les haya gustado les repito mi nombre es María José Sánchez en redes me encuentran como la maja la make up cualquier duda que tengan me pueden escribir por ahí o también pueden escribir en nuestros comentarios voy a estar solucionando dudas todo el puente del 31 por si alguien tiene preguntas o me pueden escribir a mi instagram directamente y les contestaré cualquier pregunta que tengan no olviden apoyar a cineco plus entren miren toda la cartela que tienen no olviden ver día de muertos es una película divina para ver con toda la familia ya tienen plan para el puente de halloween pasen felices pasen espectacular y bueno esperamos verlos muy pronto que les vaya muy bien que les vaya muy bien Gracias.